¡Suscríbete! No me acordaba que existía Podríamos decir que este mapa es el Vamos, es el tradicional mapa Amplio, con pocas zonas Para esconderse, ¿no? O sea, es el Es en estos mapas Donde mueres rápido, pero aquí es Ligeramente más fácil Porque, pues, la zona Es muy grande, ¿no? Entonces, pues, puedes Escaparte con más facilidad ¿Verdad, Sweetheart? ¡Ah, no mames! Lo esquivó tu tío, a ver ¡Ay, no mames! Son esas mamás, los disparé para atrás A ver Me bajaron y Muy rápido Me sentaron, a ver, ¡Uy, güey! No mames, me pasó un camión por encima O no sé qué carajo O sea, es como una podadora, ¿no? De césped Le veo forma, quién sabe, no sé A ver ¡Ay, cabrón! ¡Órale! A Tu A Tu Wister, porque es más fácil Sí Ya me di cuenta que aquí funciona como en Planket que te Te reinician las vidas Entonces no es como Morir no es tan fatal como en otros Juegos de la serie Que si de plano, este Te Te perdías vidas Game over, hijo Aquí es más fácil Reafirmo mi Idea De que este era un Wister Metal más Más sencillo Aparte la música de este nivel estaba bien verga Oigan, oigan A ver si alcanzan a ir Estaba bien verga la música, güey Estaba muy God Ya ni Black Tenía estos soundtracks Supuestamente Yo siempre me pregunté, ¿no? Que Cómo le hacían los morros para meterse a ese Campo de fútbol a partirse la madre Pero Según leía en la información que venía en el manual del juego Este supuestamente era un campo de fútbol Pero Universitario, era escolar, supuestamente, ¿no? Pero, pues Solo veo como un Campo de fútbol Grandototote No parece escolar O sí Cámara Por lo menos déjenme Ay Baj Bajar a uno para no sentirme tan inútil Para no perder esta vida miserablemente Cámara Este es Este sí lo ha bajado con misiles, ¿no? Ahí está Warthog Destroyed by machine gun Retomando un poco el tema de los gráficos Pues sí, ¿no? Creo que los gráficos de aquí de Smurveld No se ven mal Más bien Sí se siente que le faltó pulimiento al Al juego, ¿no? Y es que por ahí sí leí que sí Salió de manera apresurada Porque le surgió Ah, me follaron entre los dos, ¿vieron? Wister activó el tornado Y el pinche Hammerhead me pasó por encima A eso se le dice trabajo en equipo Debe decir Ah, sí que este viejo fue apresurado Fue apresurado por Este, porque le surgía Vendéarlo en Navidad Más que nada pues era para las Navidades, ¿no? Era todavía cuando Wister Metal Ya no fue anual Pero sí era como Como ese videojuego perfecto Para las Navidades, ¿no? Todavía está aquí en Small Brawl Pues era la idea Por eso este Salió muy apresurado Con A lo mejor le Le hacían falta Unos meses Unos mesesillos extras Al Al juego, ¿no? Como la béisbol También por eso Por muchos años Se le Decía que el juego Era Pues malo Por ese sentido, ¿no? Por los visuales Por los gráficos Pero pues Yo los veía hasta eso Bien Más bien el pedo Era la velocidad del juego ¿No? El rendimiento del juego Era lo mejor Lo que Lo que ¡Oh, culero! Otra vez Otra vez me pasó Por encima A ese güey Le gustó Ahí está Congratulaciones O sea que la música De ese nivel Me gustaba mucho Creo que ahora sí Vamos Vamos Al siguiente nivel Que es uno de los niveles Que más me gustan Probablemente era mi favorito Ahorita Ah, no sé si será Seguida siendo mi preferido Pero El de la casita del árbol Hijo de su puta madre Ese mapa Ese mapa Como me 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 Ahí está Trip Diego Rumble Que aparte Ya nos estamos Acercando al final O sea Probablemente Probablemente en este Gameplay Ya luego Este Estaremos Acabando Otro poquito Pero pues porque Les repito Es más fácil El juego Y no es tan Tan Grande Aunque Les Repito En cuanto a Contenido Creo que era Un Twitch En Tai Muy suficiente Hasta eso no Aparte como curiosidad La música de este nivel es un remix De De la música Que también salía en el Mapa de Howland En el 2 Es de Metal 2, es como un remix De esa misma canción Ese mismo soundtrack, verguisima Con 5, verdad Hasta ahorita estoy fijando que El límite de enemigos en este En este Juego eran 5 Otra razón para Decir que era más fácil, verdad Ah, la pinche podadora Esa si era una podadora, hijo La podemos activar Y baila parte toda su madre A los que pasen por encima A los que se le interpongan En su pinche camino De Así bien Bien machín, bien rudo Así bien rudo, papi Órale ya, muérete Pinche thomper Vámonos Vámonos a la verga Vámonos a la... Me voy a caer Ay, cabrón Es que aquí me puedo caer Me puedo caer fácil Lo bueno es que en la parte de abajo Hay un trampolín Oh, vayta Darkseid No me acuerdo cómo Desbloquear a Darkseid Y se cayó Darkseid Ahí voy por ti, mi amigo Te digo que estaba bien verga ese trampolincito Ayúdenme Me trabaron aquí, hermano Uh, ahí está Axel Ahí está Axel Que nomás como curiosidad No sé si Ya hablé de esto Sí, ¿no? Creo que sí lo hablé Que Axel Es manejado aquí Por un niño en silla de ruedas Y que por eso le eliminaron su final Porque iba a ser así como Iba a causar polémica Por lo insensible que podía ser Pero pues así es Creo que en el intro aparece Axel Pero pues no, este No lo vemos tanto Mr. Grimm ha sido destruido Por Sweet Sweet Oh, man Me mató mi ídolo Ese es tu ídolo Porque el mío sí Ay, como Es que aquí Si te Si te avientas por donde no Este Sayonara, baby Y en la mitad Vuelve a iniciar la música Ay, güey Como nomás se oye el Del camioncito Está bien verga, güey A mí A mí me Gusta lo Chibi que se ve todo el juego Qué gran juego Oye, no Si está chingón Small Brawl, güey Que digan lo que quieran Güey Si está chingón Small Brawl, güey Lo que sea de cada quien Cámara, Sony Mételo al Play Plus ¿O qué? Sí puede Sí se puede Sí se puede meter Este pinche video Juego en el Plus Porque todavía El 3 y el 4 Lo argumentan Con que Ay, no, es que la música De licencia a tu mamá Ay, se mató Sweet Tooth Ah, qué pendeja Qué estúpido Sweet Tooth Nos la sirvió En bandeja de plata Ok, entonces ya vamos Al escenario final Sí, es que aquí Todo es en chinga Fíjate Pensé que iba a tardar Más en los dos niveles Así que a lo mejor En cuatro partes Como Black Pero no Ya vamos al escenario final Entonces pues esto Se acaba en chinga La gente Nos duró poquito Small World Pero qué bonito juego Búsquenlo Si tienen oportunidad Ah, pues Precisamente no Este, no hemos hablado De la accesibilidad De este juego No hay manera No hay manera Nunca fue relanzado Small World Por la misma razón De que Now's Legend Y en el cine Perro Este es el mapa final Este Nunca ha sido relanzado Small World O sea Únicamente salió En noviembre del 2001 Y se acabó Nunca más ha sido Ha sido Restrenado En ninguna otra Parte del universo Entonces este Ni en Play 4 Ni en Play 5 No Nunca volvió a salir En los PS1 Classics Y pues es por lo mismo ¿No? Ya que Pues en su momento Se consideró Un Twisted Metal fallido Esa es la razón Por la cual Pues como que Play nunca se ha empeñado En volver a sacarlo Hasta Y De Y de hecho Los fans también Lo ponían como Un Twisted Metal fallido Güey Pero Eh Como les repito Un 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 efecto Ahí bien raro En el que ahora Resulta que A la gente Si le está gustando Güey No era un mal juego Como Se suponía Y hasta Que con mis amigos Osea Que con mis amigos Y mis primos Cuando buscábamos Más Tu Más Twisted Metal Para jugar Nunca les gustó Small World Tampoco Entonces Si no Yo Yo hasta Hace unos meses Lo consideraba Mi gusto Culposo En la franquicia Y resulta Que si era bueno Y si le gusta a la gente Nada más que Por alguna razón Fue 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 como que Este efecto En el que No wey Tenemos que Menospreciarlo Porque la gente Dice que hay que Menospreciarlo No se que piensen Ustedes A lo mejor me estoy Arraigando mucho A esa idea Pero Es que Por muchos años Yo era el único Que hablaba de Small World Wey Con la gente O sea Si cuando Me tocaba hablar De Twisted Metal Con alguien Era No pues Small World Ese cual es Como que no sabes Cual es el De los carritos Wey Peace meal Se aproxima Como Como Yassi de huevos El jefe Oh my god No mames No mames Wey Que es eso Wey Que es eso Iy Ya me acordé Ya me acordé De la estrategia Ok banda Así funciona el pedo El Este mapa Es el último El del cine Que es Lo que es Lo que va a pasar Cada vez que eliminemos A uno Peace meal Aparecerá Que chingados Es peace meal Es el jefe final Básicamente Es una amalgama De todos Los coches Que hemos Destruido A lo largo Del torneo Hazte cuenta Que no sé Quien Siempre he tenido La teoría Que es el mismo Calypso El que está Manejando Esta cosa Eh Juntó Todas las piezas De los vehículos Caídos Y formó Su propia bestia Llamada Peace meal Eso es Básicamente Peace meal El jefe final De esta madre Pero Cada que le bajemos Cierto daño Eh Eh Va a Desaparecer Ah Y por cierto Tiene Tiene Todos los especiales De todos los enemigos Aparte de Tiene todos los especiales Amamadísimo Tiene el Chingo de blindaje Entonces Cada vez que le bajemos Cierto daño Ven Se va el wey Regresan los demás Matas a uno Y regresa Esa es la idea Esa es la estrategia Ahorita ya Me Me Quitaron una vida Paso malo Porque pues Ahora si este Ahora si que Peace meal Me puede bajar En En Berguiza Siempre he tenido La teoría De que es el propio Calypso El que Maneja Peace meal Pero la neta No tengo idea Ok ya Baje a Outlaw Quiere Quiere decir Que regresa Peace meal Pero no hay Pinches armas Aquí hijo Entonces Ahí está Un fire De Chingón También En el Un Un Humming O un Un power No sé Ahí cabrón Espérame 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 Quítate Quítate Concha No mames Ok Tengo Una vida Tengo Una vida Para bajarme Este perro No sé Si Si también Me dan La vida A cero Supongo Que sí Pero Pero por si Si es por si No De lejitos De lejitos Con mi ser Grimes De lejitos Ok Pinche Pise Pise Mil Ok Ay Cómo Necesito Más armas Ok Déjame ver No Pensé que con eso Él lo hacía irse a la verga Pero no Todavía no Ok Le bajamos Media vida No vamos Tan Tan mal Creo Ricochet Fíjate Escenario Tan más Curioso Para la pelea Final No un cine En el cine Es seguro Están viendo Una película Bien Culera Como La Sirenita Live Action No es cierto Ya van a decir Que soy Racista Ahí está Se van los otros Bueno más bien Se va Pismil Regresan los demás Fíjate Hasta eso La Dinámica Está interesante Se me hace Curioso Si se siente Como una pelea Diferente A ver Si puedo Bajar Espectre Es como El más fácil Creo Según yo Según mi mente Según mi imaginación Es el más fácil Para bajar Bajamos Espectre Regresa Pismilu A ver Si puedo Alcanzar Esa vida Health Pick up Health Watch me For health Ahí está Le voy Así se ríe Así se ríe Pismil O no sé Por qué carajo Se ríe así Creo que es Porque Lanza El poder De Sweet Pero pues Como no se puede Reír Como es Sweet Desbloquear Para el modo Para los modos Normales Pues Pero Creo que hay que Acabar el personaje Creo que hay que Acabar el modo Principal El modo Torneo Con todos los monos Creo Esa es la La idea Creo Por lo que me acuerdo Pero pues Obviamente Cuando Desbloqueas A Pismil Pues no tiene Nada de los No se siente Tan verga Como Como aparenta Cámara Cámara Ya no tienes Nada Ahí está Vamos contra El último cabrón Que es un Axel El Axel Se ve bien Verga Todos los monos Se ven chingones En su En su Forma Chibi A mi me laten Creo que todavía Me queda una vida ¿Verdad? Espero Ricochet No A mi me A mi me laten Más los misiles Ahí voy Por un momento Se me cracheó El juego Bombas remotas Es que Es que las Bombas No me laten Tanto aquí Una vida Me voy A guardar La otra Mejor Me voy Mejor Me voy Ok me voy Voy a la Parezco gallina Sin cabeza Carnal Ok Yeah I feel I feel I feel I feel Axel Destruido Por Grim Ahora sí Vamos a la Etapa final Con Peace Meal Con Peace Meal Míralo Míralo Esa madre Loco que ha de medir Ha de medir Lo mismo Que un Co-kart De esa Madre Vale Otro Antes Que me baje Oh 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 Sergrim Destruido Por Peace Meal A ver Ah no mames Me mando al game over Ay me mando al game over Ay que baboso Bueno gente Ahorita lo Ahorita lo Lo volvemos a intentar O que Ok Volvemos a tener Dos Dos Si es que la La verdad La vez anterior Fue por Por un Exceso de confianza Mío La verdad es que pensé Que todavía me iban a Dar una vida más Por eso me arriesgué A morir en esa parte Y pues ve Mocos Si son dos Son dos wey Aquí no existe La vida cero Entonces pues bueno Pero ya Pero ya estamos aquí Mi gente Vamos a reventarnos A este A estos dos Pues para que vean Un poco de esta pelea También Y no brincar Directamente A lo que conviene A ver Este Este si lo bajo Ahí está Dark Sides Destruido A la mitad de salud Peace Peace meal Entonces vamos a ver Ahora si ya Ahora si Reservo una vida Para Para este Para Para no verme tan Wey Para no verme tan Tan imbécil En esta ocasión Lo malo ahora Es que no tengo Bullets Balas Munición Armas Miren Ahí hay Ahí hay un Power Power Pero donde está El de Ahí está El de Arma al azar A ver Ah no Esto es Napalm Ok Napalm Tenemos Tenemos buen arma Ya eh A ver A ver puñetas A ver pinche puñetas Ahí wey Oh no No sé si Si le llegó Ahí wey Jejejeje Jejeje 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 Chepayazo A ver A ver, tío ¿Te lanzó este calabacín? Todavía no Hijo de su puta madre, a ver Pensé que ya con esos Calabacines ya se iba Se iba el carajo Ahí está Otra vez tenemos nada más un rival Pismil se va Otra vez Pero esa será su última escapatoria Porque hoy Hoy le toca desvivir al perro Ahí les va La verga, señores ¿Quién es? Ah, es un Outlaw Ok Aquí si no voy a ir tan a las vivas Voy a esperarme tantito Voy a ser paciente No me voy a A A A Aventar a los plomazos a lo wey Eso fue lo que me mató la otra vez La vez anterior, digo Yo creo que los Power Me los voy a Me los voy a aguantar Y voy a bajar este mamón Con puro Este Misil normal Los de poder Me los voy a aguantar Para Peaceville Para Don pies de sillas Ahora sí Ahí viene Prepárate Se está preparando Se está preparando Ahí apareció con escudo Qué mamada Qué pussy Creo que los Ricochet Ni le hacen nada ¿Verdad? Como Que les pasan por abajo Ahí bien raro Convenientemente Cámara Esta es mi noche Este es mi patio Este es mi cine Wey Está casi Tengo una vida Tengo una vida Si la guardé wey Estoy seguro Ahí está A huevo ya Mamaste 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 pene Ya Hoy te mueres Mira Ha hecho Ha hecho Mierdita el wey Por favor Por favor Ahí está Peaceville Is defeated A huevo Soy una pistola Congratulaciones Vamos a ver el ending El ending El ending Bueno Pero es lo que carga Si carga Wey Si carga Aquí te va Grimm El portal De la llave de Halloween Sí Pero Quizás no quieres entrar ¿Tú perreceres? Bien A το Porque No puedes volver A ganar Luego Heche 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 La perfecta definición de uno nunca sabe, este, bueno, más bien, ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Dice, congratulations, coche, Mr. Grimm, dificultad, median, medio, mejor final, medio, híjole, y aquí a donde me mandan, no, este, no, desbloqueo nada, wey, no desbloqueo al pinche Pismil o algo así, bro, bro, oye, bro, Es que, fíjense, los finales que más me gustaban de aquí, yo creo, era el, pues, el de, obviamente, el de Sweet Tooth, el de Outlaw, también estaba chingón, y el de Mr. Slam, esos finales estaban bien verga, y el de Shadow, también me acuerdo que estaban bien chingones, wey Ya guardé y le volví a picar en guarda, ¿verdad? Pues, pues bueno, gente, esto fue, o esto, básicamente en esto se reduce Twisted Metal, Small Brawl, muchachos Como les repito, es un Twisted Metal, ah, mira, sí, ahí tenía secuencia de créditos, este, les recuerdo banda, pues era un Twisted Metal, pues, pequeño, más mediano, y se ve, ¿no? O sea, creo que incluso en la dificultad y en el jefe, pues eran juegos, este, mucho más, este, era un Twisted Metal mucho menos ambicioso A mí por eso volvieron al Play 1, ¿no? Porque realmente, la, este, pues, este, era la consola ideal para este juego Y aparte, si lo lanzaban en Play 2 muy pegado a Black, pues, le podía haber hecho, este, ruido a Black, ¿no? Aparte, pues, en, en, en comparación, pues, Twisted Metal Black, eh, sí tuvo mucho éxito y Small Brawl, pues, pasó al olvido por, pues, pues, más que nada por su idea, ¿no? Y por su concepto de que era más considerado un spin-off y Black el juego garante, pues, sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero, creo que, eh, el, el final bonito de esta historia Es que, pues, al fin los fans lo están reconociendo, pues, como un Twisted Metal completo, güey O sea, a lo mejor no el mejor de la saga, definitivamente, ¿no? Pero, pero vaya, ¿no? O sea, por lo menos mejor que el 3 Podríamos decir que sí es, ¿no? Todavía podríamos decir que Twisted Metal 3 es el juego más, el, el peorcito Les, les, les recuerdo, a mí me gustan todos, a mí me gustan todos, yo los disfruto tanto Y lo pueden ver también en la mini serie que le hicimos al 3, yo lo disfruté de igual, bien cabrón Realmente no odio ninguno de los juegos, pero, pero si tuviera, si tuviera que decir cuál es el peorcito Pues sí diría que el 3, ¿no? Porque en otros tiempos, por presión, bueno, no por presión social Sino por, por falta de, de argumentos podría haber dicho que Small Brawl era el peorcito Y qué bueno que nunca lo, nunca lo dije de esa forma, porque la neta es que a mí me, a mí me, a mí me gustó mucho revisitarlo Les repito, era, es el video, es el videojuego que tengo menos presente, el que menos, el que más tiempo tenía sin jugar Y volver a él, pues sí me, me divirtió de otra forma, este, de, de, de una forma muy espectacular Pero bueno muchachos, hasta aquí la vamos ya dejando La próxima vez, la próxima vez, este, que volvamos a Twisted Metal ya va a ser con Heron O sea, de aquí, del 2001, damos un brinco de 5 años hasta el 2006 Tuvimos que volver a ver, ahí en medio ocurrió una historia de un Twisted Metal cancelado Que yo creo que vale la pena verlo en un episodio especial de Fernando's Playroom Todavía lo voy a, lo voy a ver, lo voy a analizar, lo voy a investigar y lo vamos a hacer ese video Pero, de aquí a la siguiente miniserie, ya es hasta la época del PSP 2006 con Twisted Metal Heron Banda Pero hasta entonces, eso va a ser a futuro Hasta entonces Banda, con esto volvemos a nuestra programación habitual Aquí en Fernando's Playroom, volvemos con el, con el contenido es Banda Hasta aquí llegamos con la fiebre de Twisted Metal Pero obviamente, como les decía en mis anteriores videos Esta franquicia siempre va a estar presente de alguna u otra manera Pero, pues, pues, pero, pues, ahora sí que con el, con el, con el especial relacionado con la serie Ya hasta aquí llegamos con los especiales Continuamos con esa programación es habitual Banda Entonces, pues, hasta aquí la vamos dejando ya Muchísimas gracias por haber visto hasta acá Coméntenme en la parte de abajo Sus experiencias con Small World Si lo jugaron, si nunca lo habían topado este juego Y lo, y lo están conociendo por primera vez aquí Coméntenme sus experiencias Como siempre, redes, redes sociales en la parte de abajo En la, en la descripción, como siempre Facebook, Instagram y X Ahí para que nos sigas Y, mmm, ¿qué más? Creo que nada más gente Suscríbanse, compartan si les gusta Estén al pendiente de Fernando's Playroom Para más videojuegos que les, que a ustedes les encantan Y, yo los estoy viendo en la próxima Una vez más, muchas gracias Y disfruten Twisted Metal Small World Porque estaba bien verga Seguimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.